Hola, soy Alberto Ezequilayas, vivo en Córdoba, Argentina. Se me detectó fibrosis pulmonar idiopática en el año 2019 y hasta la fecha estoy en tratamiento. Los síntomas eran, todos los años tenía una gripe, no llegaba a ser neumonía, pero era extraño porque, bueno, estaba vacunado y duraba mucho tiempo la enfermedad. Entonces, se empezó a indagar con radiografías y ahí, en el 2019, se encontró la presencia de la fibrosis pulmonar idiopática. La consulta con mi neumonólogo es mensual, ya que tiene que emitir la receta para la medicación y a la vez hace un control de lo que es oxígeno en sangre. Normalmente se hace una espirometría cada seis meses y un estudio de DLCO. A la vez, anualmente, se hace una tomografía y gracias al tratamiento, la enfermedad no ha avanzado, debido a que fue encontrada o diagnosticada a tiempo. En Argentina, o por lo menos aquí en Córdoba, no hay equipo para el tratamiento de esta enfermedad, sino que directamente yo estoy tratado por un neumonólogo. Él es el que me hace el seguimiento y estoy con mi entelavid, 150 miligramos dos veces por día, lo cual me produce problemas gástricos. Entonces, yo he acudido a un gastroenterólogo, que es el que me trata este problema gástrico. Bueno, con respecto a la medicación, hay dos leyes en Argentina, donde obligan, ya sea las obras sociales o prepagas, a suministrar este tipo de medicación, que es muy cara. Pero hay que iniciar un proceso judicial, lo cual a veces demora hasta seis meses para que entreguen la medicación. Posteriormente, mensualmente, también es muy lento todo el trámite, a veces demora de 15 a 20 días para poder recibir la medicación. Bueno, una vez que se me diagnosticó la enfermedad, en realidad, bueno, el neumonólogo es poca la información que me transmitió, por lo cual empecé a indagar por la web. Y, por supuesto, cuando conocí a LoveXide y, por supuesto, a Eva Maroto, me ayudó muchísimo en conocer un poco más sobre la enfermedad, este tipo de enfermedades poco frecuentes, raras. Entonces, la información que me brindó la fundación y que brinda en su página es muy importante. Lo abarca no solo la parte médica, sino la parte funcional, la parte de apoyo psicológico, muy importante en este tipo de enfermedades. Buscando, encontré la fundación LoveXide, me ayudó muchísimo, tengo una coach, Eva Maroto, de España, en la cual hacemos un seguimiento mensualmente. Y me ayudó en cuestiones que, por lo menos aquí en Argentina, se desconocían o no se tenían muy en cuenta, que es ayudar a respirar, cómo respirar. También el lavaje nasal, que acá no se conoce, y un seguimiento también ahora con una planilla de la fundación, en la cual diariamente subo mi actividad física y oxígeno en sangre. En cuanto a los factores climáticos, influyen muchísimo, influye si el clima está muy seco o hay mucho viento, lo cual evidentemente hay mucho polvillo en el ambiente. En esos momentos hay como una reacción de los pulmones y empieza a producir un poco de tos, un poco de mucosidad, intervienen muchísimo los factores climatológicos. Así también cuando hay demasiada humedad, o sea, cuando hay cambios bruscos de tiempo, influyen en este tipo de enfermedades. Bueno, para prever este tipo de inconvenientes, normalmente veo el servicio meteorológico y para salir uso mascarilla para evitar un poco la contaminación. Y trato de que toda la actividad que realice física sea en lugares cerrados. Bueno, en Argentina, por lo menos aquí en la ciudad de Córdoba, no hay un grupo interdisciplinario para tratar este tipo de enfermedades. Entonces, no hay una colaboración de lo que es la parte médica. Después, es muy difícil también encontrar lugares aptos para realizar el tipo de lo que sería rehabilitación. Hay pocos lugares para hacer este tipo de rehabilitación. Una vez que se detectó la enfermedad, el impacto fue muy fuerte. En ese momento, cuando se diagnosticó, la perspectiva de vida era muy corta y influyó muchísimo en la familia también. Yo soy una persona que no he fumado, entonces, fue un impacto muy grande en la parte psicológica. Laboralmente, me retiré. En lo que es en Argentina, me jubilé. Debido a que impactó notoriamente en la fase psicológica. Actualmente, gracias al apoyo de la Fundación, lo llevo sin ningún problema. Es muy importante la actividad física. En mi caso, ya llevo más de dos años de detectar la enfermedad y no ha habido avances debido no solo a la medicación, sino a la actividad física. En mi caso, camino todos los días aproximadamente unos 6 o 7 kilómetros y posterior hago un refuerzo con actividad en el gimnasio, ya sea bicicleta o un poco de musculación. Es muy importante esto para fortalecer los músculos, que son los que van a ayudar a nuestros pulmones a facilitar la respiración. En este tipo de enfermedades es muy importante, para no sentirse solo, el acompañamiento de la familia. No solo el acompañamiento moral, sino el acompañamiento en general. Es muy importante, ya que las personas que sufrimos o padecemos este tipo de enfermedades es un poco difícil de llevar. Yo, como mensaje, le daría que no hay que bajar los brazos. Hay que pensar el día a día y hay que pensar que se puede. Si puede, yo en mi caso, la enfermedad no avanzó debido no solo al apoyo psicológico de la familia, de los amigos, de la fundación en especial, sino de ponerle un poco de ganas, por decirlo así, para salir adelante. Yo recomendaría a las personas que hayan diagnosticado con este tipo de enfermedad, primero consultar, por supuesto, al médico especialista, posteriormente hablarlo con el grupo familiar, y, por supuesto, contactarse con la fundación, que es la que brinda un apoyo tanto psicológico para llevar adelante este tipo de enfermedades. No esperar, sino que ser un poco activo e indagar un poco sobre la enfermedad, sobre la sintomatología y, por supuesto, no dejar de lado la actividad física, que es muy importante en este tipo de enfermedades. La fundación Lovex Air me ha ayudado muchísimo. En el caso de mi coach, Eva Marotto, es muy importante y muy importante saber que alguien se interesa y más de otro país. Entonces, es muy importante participar, en lo cual hay un seguimiento, el seguimiento que se me hace a veces mensual, a veces más corto, por videoconferencias, donde se me dan tareas, en lo cual también se realiza una planilla, se llena una planilla en la fundación para ver el progreso, para estudiar muchos de los casos que después van a hacer o van a ayudar con este tipo de enfermedades. Es muy importante que, y darle el agradecimiento a la fundación y, por supuesto, a mi coach.